Música Hola chicos y chicas Aproveché este rato para Recorrer un poco la zona y he descubierto Mirad, esperad Voy a bajar un segundito el volumen Equilibrarlo, perfecto Yip, si pupi Fijaros, he descubierto este sitio Y este Estos recipientes Entonces aquí puedo coger El recipiente Que tonto macho Menos mal que no lo he grabado Porque me tiré otra Otra hora entera A ver, espérate, me vamos a poner un poco alejados Por supuesto, este está roto Está roto Ok Y apretamos aquí Que gilipollas Yo sin verlo Y mira, está solo bajando las escaleras Debería haber bajado simplemente las putas escaleras para verlo Y yo ahí como Capullo Ok Veamos que pasa Vale No sé, yo esperaba que pasase algo Bueno, ha sido bastante impresionante Pero Hop Y allí arriba están mis cosas, ¿no? Sí Corazón No puedo pasar Ahora Y me falta uno que está Ahí A 17 metros Pues si está aquí al lado Entonces Vale Vale, vale A lo mejor desde más arriba puedo Qué poca Qué poco maná tengo, macho Vale, sí Seguramente por aquí Ahí está Aquí está Joink Piel dura A ver Vamos a mirar Qué hace la piel dura Tu saludo, Max Tampoco Me importa mucho la salud Ok Ahora seguimos subiendo Dejamos que se recargue Que no No Pienso perder El poco maná que me queda ¿La ha puesto para señalar hacia arriba? No Vamos a ponernos así A ver si así lo veo mejor He utilizado el maná Cuando no debía todavía Entonces Subimos hasta aquí Ah, bueno, claro A lo mejor es al otro lado Estoy aquí como un gilipollas Intentando subir por este Mira, sí Ahí hay una cadenita Perfecto, perfecto Entonces me agarro a ella Joder Las cadenas, ¿eh? Vamos Una puta mierda Vale Hop Ninja 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 mode Ninja mode Y bajamos por aquí ¿Por qué habrá vuelto aquí? Vete a saber Vigilemos las calles Iremos por los tejados Muy bien Por lo menos Le cortaremos el paso En el mercado No podrá cruzar La estación de ferrocarril Sin la llave Tiene recursos Lo conseguirá Ok Ok No estoy muy preocupado Ya por esos tipos Porque si conseguimos Aquí ahora Ay Si bajo a por otro A ver Espérate un segundo Vamos a encender Segundo Yoinko 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 Le damos el libro Para añadirlo Yoinko Más vida Este libro Por si acaso Este libro Es una canción Canciones de los arponeros ¿Qué le haremos al ballenero Borracho? La traducción No es muy buena Comparada con la canción original What do we do with the drunken Say lord Nanananananananana Drink Ay hay Ay hay barriletes Eh jeje Ay Que me quede enganchado No puedo entrar Porque no tengo No tengo la La Una espada Puedo coger esta Pero es que No lo voy a coger No me salen los cojones He llegado hasta aquí Voy a bajar por la cadena O saltaré por aquí arriba O Estoy oyendo la cadena ¿Dónde está? Ahí Bajando así directamente Voy a comprobar antes la cadena Solo un segundo Espero no caerme Ah La cadena está fuera Ah y aquí No me puedo agarrar a ella Vamos a ver Uy Me lo quería activar eso Quería activar esto Dejamos que se cargue Yo creo que puedo sobrevivir Esa bajada Eh O quizá no Oh Lo siento No vais a cogerme Ni de coña Vamos Ok Estoy mirando Por si veo algún otro Hay dos Nada más aquí En esta zona Pero no llega hasta aquí ¿No? Vale Por supuesto Eh Quietos Quietos Es que no estaba agachado Quizás Por eso me ha oído No me lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué me pillas siempre? No tiene sentido Os juro que no tiene sentido Que me pille Vamos a comprobarlo de nuevo Con la mirada Para estar totalmente seguros De que no nos ven No vas a mirar para el otro lado No me toques Vale O sea En principio Aquí ya no llegan hasta mí Y entonces se rinden A ver qué pasa Joder Joder muchacha Tenías que girarte En esta dirección ¿No? Tengo Hmm Ok 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 Por lo menos no que haré luego Ya está Estoy aquí pero Venga venida por mí Estoy aquí Estoy aquí Tentación vive arriba No sé por qué Todo se movía Cámara lenta Es raro Está pasando El juego está Está haciendo cosas raras Esto no Voy a agarrar la cadena Hay otro ahí abajo Está ahí todo mi equipo No hay nadie más aquí abajo Solo está este ¿No? Aquí no me ve Cuanto pase Ahí estamos Uno menos ¿Cómo se utilizaba esto? Ah sí Estaba despistado Oh yeah Pero mi equipo Sin Jeje Esto es mío Muy bien Estoy viendo si había algún camino Siendo una rata por ahí Por si había otro camino Mucho más sencillo Y yo como un capullo Mira ahí hay un papel Maldición de Campbell Campbell era el Al que le quemamos la cara Creo Maldito sea ese estúpido Hiram Burrows Los regentes de pacotilla Casi lo teníamos todo Ahora Llevaré la marca de hereje Por el breve El breve resto de mis días La marca de la herejea Habráse visto Debería haber prohibido El ritual Pero Lo cierto es que Pensaba utilizarlo Contra algunos indeseables Y surgía la necesidad Quizás incluso Contra Hiram Ahora ya está todo perdido Cuando Cuando atisbo mi reflejo En un charco de agua sucia Veo el fracaso Grabado en mi rostro Soy un paria Y ahora me azota la peste Ya siento arder la fiebre Y los pensamientos Se me escapan Como lampreas No tardaré mucho En empezar a babear A gemir Y sangrar por los ojos La semana pasada Degustaba excelentes Vinos de Tibia Y disfrutaba De las comodidades Que merecía Mi apuesto En la badía Hoy duermo Hoy duermo la mugre Perdido en el barrio Lúgubre Y destrozado Si ahora Si ha de pudrirse Mi mente Que sean estas Mis últimas palabras Los últimos pensamientos Coherentes De Tadeus Campbell Un gran hombre Un borazamante De la vida En todos sus olores En todos sus olores y sabores Otra hora Decano supremo De la misma Gran capital Danwall Desde la negrura Del vacío Arrojo maldiciones Sobre la cabeza De Corvo Atano Fue el quien Me arrebató Todo cuanto estimaba Que las manos Aniden Que las moscas Aniden en tus ojos Corvo Y que tus deseos Acaben en ruina Como tú Has arruinado los míos Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Estás diciendo que este Es este A ver un poco En donde Es que no se le ve bien Pero para O sea que este es el Si O sea que fuerte ¿Estáis viendo? Con la marca en la cara Que guapis Que guapis O sea que Curioso Que fuerte O sea que Bueno ya Ya os habéis dado cuenta Ya lo he leído todo Pero Mola un montón La otra Si llegas a A darme cuenta Que había tantos Remedios espirituales Podría haber cogido Sencillamente Me acojonó un poco Porque creía que había Que aquí estarían los Nuestros amigos Los Si Vamos a hacer una cosa What do we do Arreglada Arreglada Vamos a ponerlos La pistola Digo la pistola La ballesta Anestésica Y ya Y ya nos vamos Vale Que me dan los disparos Pero no me van a matar Estoy por ahí Que me interese Nada Vale Ese cabrito Me seguía escupiendo Como me he parado ahí Que guapis Chicos Ah Me había olvidado Que había ahí gente Ay Hop Por supuesto Fallo en el salto Uy Que he oído muchos Escupitajos Y he preferido No arriesgarme Estaba callado Como una perra Digo Me van Me van a escupir Estos cabrones Que gusto es tener Otra vez todas las armas Vale Ahora solo tengo que cruzar ahí ¿No? Ahí Echamos una última mirada Del corazón Aquí masacraron A las profundas Aspirando el fuerte Edor De su carne Encantada Cuando cedió El malecón Muchas cosas extrañas Quedaron ahogadas Y olvidadas Aquí traen los cuerpos Con manos bastas Manos bastas Y jaulas Algunos de ellos Aún respiran El agua está muy fría Y es lo último Que sienten Estas aguas Son codiciosas Nunca devolverán Lo que se han llevado Ni siquiera Las terribles Inundaciones Bastaron para Llevarse Las penas De Downworld El río Lo inundó todo Al ceder el dique Todo un distrito Quedó a oscuras Aquí masacraron A las profundas Las profundas Aspirando el fuerte Edor De su carne Encantada Interesante Puede que sea Eso De donde viene La magia O puede incluso Que se refiera Que yo sigo pensando Que va a ser cierto A Pobre muchacho Vale Drink Pump Tiene algo aquí Saquear Yo si Estoy muy interesado La verdad En el nuevo Dishonored Porque para empezar Estas las profundas Serán las profundas Unas Criaturas Unas mujeres Tendrán asociación Con ello Quizá tenga que ver Con las brujas Con las Que habló la niña La niña habló Con el capitán No se si recordáis Donde que los piratas Tenían Joder La que han liado aquí Eh Espérate Vamos a disparar Con Esto Que silencioso O sea Acaso Espérate Antes Corazón 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 Bonito Corazón Corazón No hay nada Que coger Vamos a ver Un momentito Chin Chon Chin No Era esta Quieto Y Pero si te he disparado ¿No? Vale Perfecto No me caigo Espérate Un segundo Vale Vamos por aquí Uy Hay un huevo Merece la pena Hay un huevo De granadas Me estoy dando cuenta Así que Digo No voy a hacer ruido Tomar por culo No voy a hacer ruido Toma Buen provecho Cabrones Lo he comido Por lo he servido Hola Eh Saquear 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 Bien Hop Vale Saquear Saquear No hay camino por aquí ¿No? No parece Ahí está Como le cuesta andar A veces Al corbito Como compré Un montón De mejoras Para la Pistola Y para todas Las armas Puedo coger Un montón De munición Granadas No puedo coger Y Fofofo Ah Hemos vuelto A donde estábamos Esta puerta Es la que antes Estaba abierta Que hemos visto Los cadáveres Lo que me Genial Sospechas Es que si la abro Yo creo que va a haber trampas Vamos a abrirla De tal forma ¿Qué sois? Mira, mira, mira Qué cabrones ¿Sí? Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Posesión Se han ido Todas las ratas De esta zona Uy Se han movido Los Está viniendo Para acá Vale Espero poder cruzar Por aquí Si no entro Estoy jodido Vamos a ponernos Mantenemos Perfecto Lo dejamos aquí Bonito Una cosa Poderes Todos estos los tengo Nivel 2 Agilidad Nivel 2 Me acabo de acordar Esto es lo que tenía Que mejorar Y Cuántas Tengo todavía Bastantes runas Vamos a utilizarla ¿Qué cojones? Ya que las tenemos ¿No? Aquí Vitalidad Un poquito más de vida Siempre es bienvenida Te he oído Cabrón Estoy yendo Estoy yendo Por aquí Cositas Ok Ah Mírale Joputa Vamos a dispararle Un tiro desde aquí Yo creo que le podremos acertar Vamos a comprobarlo Yo creo que sí Si se queda quieto Para asegurar el disparo Pum No te caigas No te caigas Bonito No te caigas No Bueno Me parece que se lo Tendremos que dejarle como muerto No puede Habéis visto como ha rebotado A son A son Doloroso Eh La hostia Se ha llevado Vale Pues yo creo que sí Saltamos aquí Y ya había un montón de whale meat Hop Y nos vamos Menor mal que le hemos Noqueado a ese tipo Bueno Ya estamos equipados Ya estamos listos Ya ves tú Anotaciones Contiene información No me intimidan Estos en absoluto Venga 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 Que quiero cargarme gente Ok Vamos para allá Esto de aquí Yo enco Yo enco Que pena Que no me pueda subir A este cochecito Me cruzaron Tan 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 El corazón 120 126 68 Ok Ok Vale Mira Ahí hay por lo menos Uno Dos Dos Enemigos Ok Yo creo que si salto aquí Puedo entrar Perfecto Vale Aquí Uy Que me ve ese cabrón Hijo putilla eh Ese me estaba medio viendo Acaba de aparecer uno ahí Mira que hijo puta Le voy a poseer Tengo un posesión Bien Bien le cogí Ahora le traigo por aquí Por aquí Por aquí Uf No se si me va a dar tiempo Si 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 me da tiempo Si si me da tiempo Baja aquí Baja aquí Bonito Y Le dejo aquí dormidito Perfecto No te caigas al agua No te caigas al agua Uuuu Alguien me dijo en los comentarios Que si se caían al agua Estaban muertos Se consideraban muertos Mira ahí hay otro Se le voy a disparar Sniper Disparo Oh perfecto Ok Uuuh Ha aparecido otro Ha aparecido otro aquí Ha aparecido otro aquí Crees que le podremos poseer Está muy lejos ¿Sabes qué? Vamos a hacer ninja Movimiento ninja Ok Mira mira como se vuelve loco Ok ok Perfecto Perfecto Mr. Bond Si esos son perros Lo siento perritos bonitos Pero Ya les puedo esquivar Si subo por aquí Ahí hay otro perro No le quiero matar al perrito Pero estas balas son demasiado valiosas Lo siento perrillo Ahí va Espérate Paramos tiempo Vamos a parar tiempo Para manejarnos bien Ahora cogemos Salto Ok Y por supuesto Por supuesto El juego me jode ahora Por supuesto Vamos a tener que pelear Con todos los perros Iba a decir de España De este juego Ya me han visto Ya me han visto Ya lo habéis conseguido No quería matarlos No me dejáis otra opción Además suenan como anim... Como locos Eh Me han olido Fuck Que le den por culo Venid bonitos Que tengo Tengo unas cosas para vosotros Tomar por culo Y... Uy estaba aguantando como un campeón ese Perrito Que fuerte macho Me han jodido ahí los controles un poco Voy a... Esto Y esto Vale Si, no se si Uy Hay otro perro aquí Ok Por aquí les voy a pillar por el hojaldre A los cabrones estos que están aquí Perfecto Hacemos el salto bien Por una vez Y aquí No podemos seguir ni subir Tiene que haber al menos dos Tienen un segundo de paciencia Eso no lo necesitamos Vale El otro está ahí abajo No lo sé Mantenemos Apartamos Ah mira Hay dos Otro Y ese se ha levantado O algo así Porque no estaba levantado Vosotros mismos Le habéis visto como le pega un tiro Ahora se ha levantado Bueno Le dejamos este aquí Muchacho Descansa buen hombre Corazón Está ahí Todavía Justo está Entre un área y otra Para putearme Perfecto Justo se ha girado Hacia mi dirección Estás dormidito Vamos a alejarnos de la zona Por si avisan sus amigos Un poquito Uy Que bien Que bien Que bien Nos viene esto Eso en esencia Esmana infinito Menos mal Que le hemos podido Tumbar antes Pensé que iba a avisar A sus compañeros O algo así Vale Siento mucho Muchacho Mierda No hay nada Que preocuparse Chicos Todo en orden Nada que preocuparse Voy a esconderme Aquí detrás Porque me gusta Esta zona Me voy a dejar caer Que me va a dejar caer Que me ve este muchacho Que mal se me ha dado Esta zona Que mal se me ha dado Esta zona No te gires En mi dirección Ahora Menos mal Que mirabas Hacia otro lado Eso no ha rimado Pero me da Igual Porque Oh Me he equivocado Mierda No he mantenido Lo suficientemente tiempo He apretado Otra bala Que tenemos que gastar ¿Dónde estás? A dormir Cabrones Que mal Esto ha sido por hacerlo Con prisas Porque veo que me queda Poco ratito Y quería terminar Esta sección antes Siempre Siempre Me pasa lo mismo Chicos Ah Tengo que entrar Ah vale Está en ese edificio Ok Y solo tenemos ese Ok Hop Gracias Bueno Al menos Nos los hemos cargado Todos Ha sido un poco torpe Como lo he hecho Pero Hop Y aquí es donde Bebemos agua Bueno pues Creo que lo voy a dejar aquí Bebiendo agua No olvidéis Darle a me gusta De favorito Chicos Un saludo desde G40 Rant Fuera Y al lado Y al lado Y al lado Gracias.